Una luz en tu vida, con el Padre Paco Tomás Tomás. Queridos amigos de Radio María, os saludo muy cordialmente desde la parroquia San José, en Las Matas, cerca de Madrid. Continuamos en tiempo de cuaresma, tiempo de gracia especial en el que nos preparamos para la resurrección de Jesús y, por tanto, también para vivir nosotros como hombres nuevos, renovando nuestras promesas bautismales en la noche de Pascua. Tiempo, por tanto, para recordar la llamada universal a la santidad que tenemos todos los bautizados. Hay un libro publicado que se llama Los Santos del Lunes, es decir, que en fin de semana o en domingo es fácil portarse bien, pero que luego lo complicado es en la vida diaria, en el trabajo, en las relaciones con los demás y en la sociedad, donde hay que mostrar en los pequeños y grandes momentos y decisiones esa santidad. El año pasado, en algún programa, os recordé algunas de las personas que están en proceso de beatificación y están relacionadas con lugares cercanos. Por ejemplo, esta vez quiero hablaros de Margarita Babosi, llamada Luminosa, cuyos restos mortales descansan en la capillita del Centro Mariápolis, edificio que está situado dentro del término de nuestra parroquia. Ella nació en Buenos Aires en 1941. A los diez años perdió a su madre y le pidió a la Virgen María que ocupara su lugar. Pocos años después, con sus inquietudes espirituales sinceras, consulta a su párroco sobre cómo orientar su vida y le dice, yo quiero hacerme santa. Conoció la espiritualidad de la unidad de la obra de María, un camino de santidad en medio del mundo. Y como laica consagrada, empezó a vivir en comunidad con otras compañeras. En 1971 vino a vivir precisamente a Madrid, donde pasó bastantes años, y de una manera sencilla, junto con sus compañeras, mostró esa santidad de pueblo, santidad sencilla, pero quien la conoce sabía de dónde brotaba y de esa gran profundidad interior. Precisamente anteayer hemos celebrado, 7 de marzo, el aniversario de su partida hacia la casa del padre. Y en la celebración que hubo en el Centro Mariápolis, presidida por varios vicarios de Madrid, se destacaron esos testimonios sencillos de su vida por parte de gente que la había conocido. Y también esas gracias que se constatan porque es un lugar de peregrinación donde gota a gota, en el silencio de esa capilla, mucha gente va a pedir una gracia o un milagro al Señor por intercesión de ella. Os comparto también algunos de los pensamientos que ella tenía. Por ejemplo, en el diario de 1971 dice, «Sólo se me ocurre pedirte una cosa, Jesús. Concédeme amar con tu mismo corazón. Sé que la caridad difundida en nuestros corazones es de origen divino, pero yo te pido que la hagas fructificar en mí, no por mí, sino por ti, por ti en cada prójimo, para poder amar a todos de verdad. Amar a todos, amar a todos. Ayúdame a hacerlo, a amar como tú los amarías en mi lugar». A Margarita Babosi la llamaban Luminosa precisamente por la transparencia de su rostro y de su mirada. Os brindo para acabar la oración aprobada por la Iglesia con la cual se pueden pedir al Señor gracias por intercesión de ella. Ante ti, Señor, dirigimos la mirada a nuestra hermana Luminosa, que fue en esta vida un testimonio de tu amor y supo ofrecerse con alegría y entrega a los demás. La luz que en ella brilló la hizo ser espejo vivo de tu resurrección permanente entre nosotros. Te rogamos que se lleve a términos su beatificación, que sea un don para la Iglesia y que el Espíritu Santo nos haga gozar de la misma luminosidad que ella poseyó, para que en el mundo entero reine la paz, la fraternidad y el amor. Que toda la cuaresma y que este ratito que hemos pasado juntos sea para lo que tiene que ser todo, para gloria y alabanza de Dios. Una luz en tu vida. Con el Padre Paco Tomás Tomás.